sí señores este es el nivel del tiktok chino muy buenas a todos y bienvenidos a la segunda parte de tiktoks chinos porque si vivo en china y bueno este vídeo que acabáis de ver es algo que se ha vuelto bastante viral en el tiktok chino y si vosotros creíais que esto es un vídeo aislado toma toma sabes que yo la primera vez que vi a esta chica haciendo esto pensé que era una muñeca de esas de esas follables japonesas que la estaban moviendo con hilos porque porque mirad esto y decidme que no se parece decidme que vosotros no tenéis ningún problema para saber cuál es la de verdad pero creo haber encontrado el problema de esta chica el problema de esta chica es que al igual que marty mcfly cuando viajó al pasado se debe haber ligado a su padre y está desapareciendo porque mira mira esa barriga mira esa cintura se está distorsionando y si hablamos de vídeos virales otros vídeos que fueron virales fueron estos los no 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 Gracias por ver el video. Vamos a ver, ¿a alguien le encuentra algún sentido a esto? Viene la chica, le pega un pisotón al tío, le roba el almuerzo y se burla de él. Pero la chica no contaba con que el chico tiene poderes, porque en cuanto pone la canción del Steve Meister, todo se congela. Y entonces busca venganza. ¿Cómo? Le quita, le quita la comida de la boca y se le cae por error. Vamos a ser sinceros, se le ha caído. Se le ha caído y por no grabar otra escena le mete la comida sucia en la boca a la tía. Y luego, para terminar, pues le quita el zapato y lo tira. Daño colateral. Historias de venganza. De verdad, esto era la trama principal de las películas de Arnold Schwarzenegger. ¿Sabes qué te estás haciendo viejo? Cuando haces bromas que los menores de 30 años no pueden entender. ¡Steve Meister, jóvenes! Y si la cosa va de filtros, dejadme enseñaros hasta dónde llegan los filtros, al menos los chinos. Sí, señores. A partir de ahora voy a tener este aspecto. Y como ninguno de vosotros me vais a ver porque vivo en China, pues, la verdad, me empiezo a sentir bastante sexy, ¿eh? Entiendo el por qué la gente hace esto, ¿eh? Y ahora vamos con una de las cosas que más asco me da. Y es cuando los adultos pretenden ser críos. Os lo digo en serio. Me da un asco. Me da un asco. Y he dicho antes que imitan a críos. No. No hay críos que sean tan imbéciles. ¿Podrías pensar que esta, bueno, está haciendo un baile? Vale. Vamos a ver su siguiente vídeo. Perdón. ¿Qué dices? ¿Que no te ha quedado claro aún? Mira. Si es que en este último ni siquiera se ha molestado de cambiarse de ropa. Ha cambiado la cámara del sitio. ¡Ya está! Pero de verdad os digo que me parece muy turbio que intenten el mezclar ser niñas con el erotismo. Este es hemorroiden. Y es. Este alien lo tengo desde hace milenios. Desde hace milenios. Desde que era un cacho rico. Un cacho rico. Y tiene un book, si os fijáis. Tiene un ojo para arriba y otro para abajo, si os fijáis. Tiene un ojo para arriba y otro para abajo. Tiene un book. Esta es la verdadera mascota del canal. Y sí, es verde. Pero cuando yo me vine aquí a China, me decían que tenía la piel rosa. Así que, alien rosa. Y ya que solo hemos visto mujeres, vamos a ver hombres también. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Por alguna razón, este chico cree que tirarse agua por la cabeza, pues, es atractivo. ¿Atractivo para quién? Pues, la verdad, no lo sé. Como no sea para un delfín, no sé para quién es atractivo. ¿Y por qué después de echarse agua le cambia el pelo de lado? Vamos con otro menos atractivo, pero que a lo mejor resalta más sus otras virtudes. Pues en este lo que vemos es un chico que va caminando y accidentalmente pisa una mierda de perro. Que bueno, una mierda de perro descomunal. Y al chico le da muchísimo asco limpiarla. Pero lo que realmente le da mucho asco es tocar la mierda con las manos sucias. Porque, claro, hay que lavarse bien las manos antes de tocar mierda. Sobre todo si es de perro, ¿eh? Y nada, al final, pues, mira, pues, está muy contentillo. Y ya está, ya tiene TikTok. Y si antes os decía que había chicas que repetían siempre lo mismo, una y otra vez, pues, mírate este. I'm here, I'm here. I'm here, I'm here. I'm here, I'm here, I'm here, yeah. Y quiero que te fijes en una cosa. Fíjate en su pelo. Sí, está mojao. Está mojao. Y a lo mejor te preguntas por qué. Pues, fíjate en sus otros videos. Es decir, este chico se levanta por la mañana, carga en el coche todos sus trajes de luces, y se va al lago a grabar TikToks mientras se va tirando al agua de diversas maneras. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, suscribiros al canal, dejad un like y compartirlo con la demás gente para que también se puedan reír un rato. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!